...y dará que nos dé la posta en marcha desde hoy y durante los próximos días de una campaña que se va a desarrollar tanto en temas especiales como a través de puntos de información repartidos por nuestra geografía, Galicia, Turias, Santamia, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Valencia que tengamos confinado hasta el momento. Una campaña en la cual surge la preocupación que tenemos en unión de guardias civiles con unas cifras de sensibilidad laboral que inciden especialmente en el personal que trabajamos aquí de carretera. Concretamente a causa de atropellos, los cuales en muchos casos son fruto de distracciones o reacciones incorrectas que llevamos a cabo los conductores. Debemos olvidar que desde la creación de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en el año 59 han sido ya 294 a los fallecidos, compañeros y compañeras fallecidos que han perdido la vida a causa de sinistros hospitales de todo tipo. Sin tener que echar la vista demasiado atrás, en los últimos años, 2016 y 2017, lo que llamamos el 17, hemos tenido que aumentar los fallecimientos de compañeros fallecidos. Uno de ellos, en mayo del 16, en la teoría 62, en su paso de torresillas, el cual fallecido, ya se asistía a un camión que entraba a los fallecidos. Y recientemente, en el mes de julio, todos recordaremos, en la teoría 1, Madrid, en su paso de borrón Sebastián de los Reyes, un segundo compañero, que se encontraba en la CEN notificando la sanción a un conductor, también murió atropellado por una furgoneta.